¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Chequen el desastre que tiene Pepita en su casita. El día de hoy lo vamos a arreglar. Pues creo que ya tenía bastante tiempo que no grababa a Pepita. Y aquí anda, mírenla. Anda Charita. Ahora acá abajo. Pues ya tenía bastante que no grababa a Pepita. Y dije ¿Por qué no? Después de tantos videos de gallinas, ahora uno de mi Pepita. Sé que algunos de ustedes le tienen cariño a mi rata. Para los nuevos suscriptores, a los nuevos que se unieron que no conocen a Pepita. Ella es mi rata. Y obviamente es de mascota. Se llama Pepita. Y bueno, el último video que subí de Pepita en este canal ni me acuerdo de qué trataba. Pero los videos más recientes que tratan de ella están en mi canal en pareja que se llama Maddie. Y fue porque tenía una bola en su cuello. Y la tuvimos que llevar a la veterinaria para que nos la operaran y todo. Al principio solo la trataron con medicamentos. Pero como no funcionó, no se le bajaba la bolita solamente con medicamentos. Tuvieron que optar por cirugía. Y bueno, actualmente la herida ya cerró. Ya mejoró bastante. La bolita desapareció. Y no le ha vuelto a crecer. Afortunadamente está bien. Ella ya tendrá como un año y... ¿Qué serán? Unos tres meses. Un año, cuatro meses. De edad. Y ustedes saben que las ratas viven máximo cuatro años. Tres años es lo que más aguantan. Y bueno, espero que Pepita todavía me dure un poquito más. En esta ocasión les voy a grabar cómo hago la limpieza de su casita de Pepita. Nunca les he grabado algo así. Y bueno, aprovechando que ya le tengo que hacer limpieza y que todo el desastre que tiene. Quiero enseñarles cómo es que hago la limpieza en su casa. Ahorita ya tiene un desastre. Esos trapos que tiene ella ahí abajo normalmente están arriba. Pero supongo que es porque tiene calor todos los tiró. Entonces, bueno, vamos a empezar. Ahorita a Pepita le dejo la jaula abierta. Y ella puede salir a dar la vuelta en mi cama. Sin ningún problema. Ahorita no sé por qué no quiere salirse. Pero la voy a dejar salir yo. Ahí está. Ya ella se va y se entierra entre los peluches. Se pone a jugar con una caja que tengo ahí. Entonces, ella puede ser dueña de mi cama mientras yo le hago el aseo. Tengo un video enseñándoles cómo es toda la casa. Por si lo quieren ver. Pero igual aquí se alcanza a ver. Bueno, para empezar. Este taquito que originalmente es de hurón. Este, yo se lo puse a Pepita y lo tenía amarrado así con la pinza. Porque si no lo amarro, Pepa lo tira. Entonces le voy a quitar la pinza de acá atrás. Y empiezo a sacar todo. Este lo sacudo aunque normalmente Pepita con su cama no es tan sucia. Pero bueno. También saco este. Este quiero que sepan que era de un chaleco de Meli. Y lo recorté porque el chaleco ya no le quedaba a Meli. Entonces dije, ay pues como estábamos en temporada de frío. Dije, se lo voy a poner a Pepita. Y bueno, al final se lo terminé poniendo a Pepita. Pero era un chaleco. Nada más que ahorita, como es temporada de calor. Yo siento que por esa razón Pepita lo sacó de su taquito. Porque es ahí donde ella se duerme. Este también. Y no sé, yo siento que ya no soporta el calor. Y por eso lo terminó botando. Porque cuando hace frío, bien que se mete. Pero ahorita en las noches, la verdad sí se siente más calor. Y Pepita lo termina tirando todo. Como que no aguanta. Bueno, estos trapos los voy a lavar todos. Estos ya no se los voy a regresar ahorita. Porque sí noto que están un poquito sucios. Se los cambio normalmente. Pero mejor ahorita sí los voy a lavar definitivamente. Bueno, para empezar le quito todos los trapos. Como pueden ver. Le saco su traste de la comida. Le quito su bebedero. Y comienzo a juntar todo este papel en una bolsa. Voy por la bolsa. Aquí ya tengo mi bolsa. Y voy a comenzar a echar todos los papeles. Aquí la ventaja de Pepita es que... Ella hace del baño en esa esquina. Entonces, normalmente los papeles más sucios los saco de aquí, de esta esquina. De la pipí. Porque de la popó sí hace por donde quiera. Pero de la pipí sí hace en esa esquina. Entonces voy a empezar a sacar todos estos papeles. Y ahorita les grabo lo que sigue. Porque realmente no puedo hacerlo con una sola mano. Entonces dejen a cabo y ya les muestro. Listo. Ya que terminé de sacar todo el papel, lavo todo. Y luego lo seco. No se lo dejo mojado. Trato de dejarlo en el sol. Y si no, con una toalla lo seco. Y ya que está así totalmente limpio. Comienzo a hacer otra vez papelitos así chiquitos. Para volverle a echar como sustrato. Voy a hacerlos. Ya tengo un video enseñándoles como hago el sustrato de Pepita. Que utilizo papel de baño y lo corto en trocitos. Ahorita lo echo aquí porque cuando tú lo tratas de cortarse a pelmaza. Entonces aquí lo echo para hacerle así y que se haga más esponjoso. Ahorita voy a hacer bastantito. Yo creo que todo este y otro poquito más de otro rollo. Para podérselo poner abajo. Tengo otro video. Me parece que lo puse en la lista de reproducción de videos de Pepita. Porque videos de ellas son muy poquitos los que tengo. Pero ahí les di consejos para que ustedes hagan su propio sustrato casero. Porque la verdad el comprarlo en tiendas de mascotas sale muy caro. Y es casi lo mismo. O sea, es lo mismo en material y en cantidad. No te rinde para nada. Y cuesta muy caro. Son como 300 pesos yo creo el de una bolsa. Que yo creo que ni una semana te va a durar. Entonces esta opción es muy buena. Si lo quieres ver, ahí está el video. Listo. Ya le llené la parte de abajo de sustrato o papel. Si ustedes quieren saber los tips y consejos que les doy para tener así su sustrato casero para hamster, rata o creo que nada más. No sé si erizo, hurón podría ser. Este, chequen ese video. Está en este canal. Y si quieren saber que onda con la historia de Pepita sobre la bola en su cuello, chequen el canal Maddy. Ahí grabé todo, toda la historia. Bueno, ya que le terminé de poner el sustrato. Ahora voy a acomodarle su taquito. Este taquito se lo voy a volver a poner. Los otros trapos los voy a lavar. O si ya están muy muy rotos porque pues las ratas roen. Lo voy a tirar y le voy a cambiar sus trapos por estos. Vean. Estos de aquí. Antes eran cobijitas cuando Meli era bebé. Pero pues ya que creció Meli los estoy ocupando como trapitos para ponerle a Pepita. Ahorita hace bastante calor. Entonces nada más yo creo que les voy a poner uno. Para que no sienta tanto calor porque luego en la noche hace mucho ruido de que está queriendo sacar todos los trapos porque no quiere trapos. Entonces le voy a cambiar sus trapitos de su casa a más frescos. No tan de invierno porque ahorita ya los calores empezaron. Ya tienen rato que empezaron. En la noche se siente más aquí en mi cuarto. Y le voy a sacar esos de invierno que ya no quiere. Listo. Ya le acomodé sus trapos. Ahora le puse este que está un poco más fresquecito y su taquito que le encanta para dormir. Y pues solamente eso. Realmente su casa de Pepita no tiene tanta cosa. Ahorita le he hecho unas mordederas para lo del crecimiento de sus dientes. Solo que las tengo que buscar. Aquí está su traste de comida. Y su bebedero con agua limpia. Se lo vuelvo a poner. Y pues ya. Realmente la casa de Pepita es más este... No tiene tanta cosa. Le compré otra camita pero estoy viendo cómo ponérsela. Para que igual le quede espacio. De todos modos ella pasa rato así como ahorita que anda afuera. Pues pasa rato afuera. Y pues listo. No es la gran ciencia tener una rata. Siento que es un animal pues fácil de tener. Pero con la desventaja de que enferman mucho. Tienes que estar pues yendo al veter... Llevándola a veterinarios. Miren ya regreso. A veterinarios de exóticos. Porque no cualquier veterinario que solamente trate gato y perro te la puede atender. Por eso solamente necesitas ser un veterinario de exóticos. Y al ser un animal que... Que... Envejece muy pronto. Pues empiezas con los achaques de las enfermedades. Como si fuera un abuelito ya... Ya grande. Que ven que empieza con enfermedades crónicas. Pues ya. Igual Pepita en algún momento va a empezar con enfermedades. Miren ahorita yo creo que fue a hacer pipí. Ahí es donde ella hace pipí en la esquina. Entonces pues bueno. Siento que es una mascota fácil de tener. Con pocos cuidados. Se podría decir. Pero que si necesitas tener tu... Tu ahorradito. Para que la lleves al veterinario. Y te la puedan atender. Porque les digo. Que no cualquier veterinario atiende ratas. En cuanto a diferencia entre hamster y rata. Siento que los hamsters... Huelen un poco más. Siento que su orina huele más. Y aparte no llegan a ser tan sociables como las ratas. No te llegan a reconocer. El hamster... Pues... Ni quiere saber de ti. Como que se va. O sea no... No siento que sea tan... Tan... Como un perrito. Que las ratas andan detrás de ti. Y te reconocen. Y juegan contigo. Y pues ya. Esto ha sido todo. Este es el... El cambio que le hago a Pepita. Para que tenga su casita limpia. Pues es como que lo requer... Y necesita su agua, su comida, su rueda. Para que haga ejercicio. Su sustrato. Y algunas mordederas. Para que desgaste los dientes. Y de ahí en fuera. Pues es lo único que necesita. Le iba a poner este trapo. Pero siento que ya es mucho. Para el calor que hace ahorita. Y al final lo va a tirar. Lo va a terminar tirando. Porque la conozco. Y bueno. Entonces pues espero que les haya gustado este video. Díganme si quieren más videos con Pepita. Y cuáles les gustaría. Creo que anda acomodando el sustrato. No sé qué hace. Y bueno pues. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos para un próximo video. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.